Estamos en este momento construyendo un auditorio que es para unas 200 personas más o menos, un terreno propio que compramos hace un tiempo y estamos levantando, estamos casi a la altura del encadenado, con un proyecto importante de poder mudarnos dentro de un par de meses, por lo menos poder arrancar ahí las reuniones generales que tenemos los sábados 19 horas, todos los sábados estamos viajando de acá de Galvez y con el grupo de hermanos ahí de Colonia Belgrano, tenemos reuniones generales ese día, también tenemos reuniones de niños los sábados a la tarde, 15 horas reuniones de niños y también tenemos escuela de vida todos los martes y jueves 20-30 horas, son en escuela de estudio, de bíblico, para poder aplicar lo que la palabra Dios dice a nuestras vidas, entonces capacitando gente, capacitando familias, capacitando niños, capacitando jóvenes, para prepararnos para los tiempos que vienen que son tan difíciles, para poder conocer cuál es la verdad, que la verdad es Jesucristo, y para que cualquier teoría que sale, cualquier cosa que pueda salir, nosotros tengamos una base bíblica, para nosotros la base es la Biblia, y esa base bíblica nos va a respaldar siempre, y Dios va a respaldar siempre su palabra. Entonces, estamos preparándonos como iglesia, hace 5 años que pusimos los pies en Colonia Belgrano, en una casa de familia arrancó todo, y bueno, luego de 5 años Dios nos ha bendecido tremendamente, muchas familias de ahí se han acercado, aún de Wildermund, un pueblo que está ahí cerquita, también familias están viniendo de ahí, Dios está transformando sus vidas, y bueno, con un desafío muy importante, construir el auditorio, que es lo que nos apremia hoy, y poder impartir lo que Dios nos da a toda esta gente que también necesita. Yo estaba en la misma situación que ellos, y hoy tengo el privilegio de poder compartir lo que Dios hizo conmigo, entonces no hay satisfacción más importante que esa, de compartir lo que Dios hizo con nuestras vidas.